Edwin, bienvenido otra vez a Nueva York. ¿Cómo te gusta este frío? Está frío, está frío, pero estamos bien cogiendo el clima. Oye, todo el mundo está preguntando qué es lo que está pasando con Edwin de los Santos, que tuvo un knockout, que rompió las redes, todo el mundo está hablando de ese knockout, y viene el Rayo que está peleando y usted, ¿no? ¿Qué está pasando que tú no tienes pelea? Bueno, ahora mismo no entiendo la situación. He estado metido en el gimnasio, preparado, siempre me dicen que hay pelea después de que se cae, y nunca me llega la oportunidad de pelear, y yo mismo me siento ansioso, ya quiero subir al ring. ¿Tú tienes más o menos idea cuándo es que usted va a volver al ring? Bueno, no tengo idea, solo he escuchado comentarios que es para el 17 de junio. Esa es la cartelera de Spence. Spence, es lo de Spence. ¿Qué tú opinas de una pelea entre un peleador que está firmado con Errol Spence, Frank Martin? A mí me gustaría esa pelea, es una pelea que es el más inteligente y el más preparado, el que va a ganar, y para mí sería un buen reto y un mayor reto para mi carrera. ¿Esa pelea próxima está bien que sea la próxima? Claro que sí, claro que sí. Tenemos la estamina para ganar esa pelea. Ok, ok. Tu último oponente, Rayo Valenzuela, acaba de perder contra Chris Cobra. Quería saber la opinión tuya sobre esa pelea. Bueno, para mí yo voy a Rayo Valenzuela a ganar. ¿Sería bueno una pelea de empate o el Rayo ganando la pelea cerrada, dividida, por un punto más o menos? Pero ya esas son decisiones de los jueces y esa fue la decisión que hubo. Hablando del ganador Chris Cobra, él en un momento, yo vi una entrevista que él dijo que cuando te hicieron Spence, que él te metió la mano, el brazo, los pies y que él te rompió la madre en Spence. Quería saber qué fue que pasó en ese Spence. ¿Es verdad que te latimó? Bueno, esas son opiniones de él, pero él sabe en su corazón que la golpea que yo le di no se la va a dar a nadie. Y él sabe que en los dos parren que hicimos, él tuvo que salir corriendo. Íbamos a hacer 10 rabios y en el 9 se bajó, que no aguantó la presión. Entonces, ¿usted cree que él no se atreve a firmar un contrato a pelear con usted? Tendría demasiado valor y le pido a Dios que sí, que firme la pelea, porque ya me hizo en fogonamo. Entonces tú estás, que como que ya te puso personal esto. Sí, no, ya, porque yo soy una gente que no hablo lo que pasa, pero si otro sale hablando, entonces ahí yo le suelto. Porque siempre hay dos versiones, la versión de uno y la versión del otro, entonces hay que escuchar las dos versiones. Dime a ver el peso 135, tenemos a Yevonta, tenemos a Devin Haney, a Lomachenko. ¿Cuáles son los peleadores que a ti en el futuro te gustaría pelear? Como que tú ves, wow, es una pelea grande para mí que yo lo tengo en mente. Bueno, para mí yo siempre he sido como fanático de Vasily Lomachenko, y yo estoy preparado para pelear con quien sea, tengo el talento, gracias a Dios que me lo dio, estoy trabajando con mi entrenador al máximo para adquirir todo el conocimiento que él sabe, y venimos ahí dando peleas con peleadores buenos para seguir sumando. ¿Cómo te sientes estar en Nueva York? ¿Estás recién llegado? ¿Estás aquí? ¿Estás en libertad detrás de ti? ¿Estamos aquí? Está frío, está frío, pero vamos a calentar casi ya una corridita por aquí. Muchas gracias por la entrevista.